DEL TIEMPO PARA LA REPUBLICA MEXICANA, VIENDO PRIMERO QUE TENEMOS A ESTA CORRIENTE EN CHORRO, LA CUAL ESTÁ GENERANDO NUBOSIDAD HACIA EL CENTRO DE NUESTRO PAÍS, Y BUENO, PUES TAMBIÉN ALGUNOS NUBLADOS PODEMOS VER EN TAMAULIPAS Y VERACRUZ, MIENTRAS LA SÉPTIMA TORMENTA INVERNAL YA ESTARÁ DEJANDO DE AFECTAR EN UNAS HORAS AL NORTE DE LA REPUBLICA MEXICANA, PERO CABE RESALTAR QUE ESTARÁ LLEGANDO OTRA TORMENTA DEJANDO LLUVIAS, BAJA DE TEMPERATURAS DRÁSTICAS Y NEVADAS EN BAJA CALIFORNIA Y EN SONORA PRINCIPALMENTE, Y ES QUE JUSTAMENTE VA A SER EL NORTE DEL PAÍS EL QUE VA A TENER LAS TEMPERATURAS MÁS FRÍAS DESDE BAJA CALIFORNIA Y SONORA, ALCANZANDO CHIGUAGUA, COAHUILA Y DURANGO, SE ESPERA QUE TENGAN LOS AMANECERES MÁS FRESCOS DURANTE LAS PRÓXIMAS HORAS. Y EN CUANTO A LAS PRECIPITACIONES, BAJA CALIFORNIA LLUVIOSO, EL RESTO DE LA REPUBLICA MEXICANA ESTARÁ MANTENIENDO CONDICIONES SECAS. Y EN EL NORTE, HACIA EL NOROESTE, RACHAS DE VIENTO SUPERIORES A LOS 60 KILÓMETROS POR HORA, SE ESPERAN EN BAJA CALIFORNIA, SONORA, BAJA CALIFORNIA SUR, AYER SOPLÓ MUY FUERTE EL VIENTO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, YA PARA HOY, BUENO PUES, ESPERA QUE LAS RACHAS DE VIENTO ÚNICAMENTE SEAN DE 20 A 30 KILÓMETROS POR HORA, EN SAN LUIS, PROTOSÍ, ES EN DONDE SI SE ESPERA QUE ESTÉ SOPLANDO VIENTO, LO MISMO PARA GUANAJUATO. USTEDES QUE VIVEN EN TIJUANA VAN A SENTIR ESE CAMBIO METEOROLÓGICO, DE NUEVA CUENTA TEMPERATURAS VACAS, PROBABILIDAD ALTA DE LLUVIA, 17 GRADOS, LA TEMPERATURA MÁS ALTA PARA HOY, MEXICALI 24 GRADOS EN HERMOSILLO, LA TEMPERATURA TEMPLADA ALGO DE NUGOSIDAD CON 25 GRADOS, EN CHIGUAGUA, POR LO MENOS HOY, SE ESTÁN REPONIENDO LOS TERMÓMETROS, PUES EL TERMÓMETRO VA A LLEGAR A LOS 22 GRADOS, JUÁREZ MÁS SOLEADO, 19 GRADOS, CON TIEMPO SECO EN LA PASIA, MAZATLÁN Y DURANGO CON PERÍODOS DE SOL Y NUVES Y 21 GRADOS PARA HOY. EN LA CIUDAD DE MONTERREY SE ESPERA QUE LA TEMPERATURA DE NUEVA CUENTA ESTÉ SUBIENDO, HOY VA A SER UN DÍA DE ALGO DE CALOR, 28 GRADOS LA TEMPERATURA MÁS ALTA DEL DÍA, CIUDAD VICTORIA A LOS 29, TAMPICO CON EL TEMPERATURA DE LA CUENTA SEMANA, 28 GRADOS, ZACATECAS SOLEADO Y ALGO FRESCO, CON 18 GRADOS, Y EN SAN LUIS POTOSÍ, TOTALMENTE DESPEJADO EL CIELO Y 22 GRADOS, YA LO DECÍA MEMO, VIERNES, FIN DE SEMANA, Y EN PLAYAS, PUERTO VALHARTA, 24 GRADOS, NO ES UNA TEMPERATURA TAN CALUROSA, SI SE SIENTE MÁS CALOR EN MANZANILLO CON 28, COLIMA ESPERANDO LLEGAR DE 22, PROBABLEMENTE HASTA 23 GRADOS AQUÍ EN LA CUIDAD DE MÉXICO, CON ALGO DE NUVOSIDAD, PUEBLAS MÁS DESPEJADO CON 21, CHILPANCINGO SE VA A LOS 26 GRADOS, EN Acapulco SI HABRA CALOR, SI HABRA SOL, PERO VA A SEGUIR ESE ALTO OLEAJE, HAY QUE ESTAR PENDIENTES ANTE ESA SITUACIÓN, 31 GRADOS ACAPULCO 29, Y EN MORELIA ALGO DE NUVOSIDAD Y 21 GRADOS, EL SUR DEL PAÍS, YA EL FRENTE FRÍO ABANDONA LA ZONA, AUNQUE AÚN TEMPERATURAS MÁS FRESCAS, Y BUENO, PUEDA HABER ALGO DE VIENTO PARA USTEDES QUE VIVEN EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN, MÉRIDA 34 GRADOS PARA HOY, EN CAMPECHE CON 32, VILLA HERMOSA TAMBIÉN CON UNA CALUROSA TEMPERATURA, CHETUMAL CON 30, Oaxaca PERÍODOS DE SOL Y NUVES, AL IGUAL QUE TUXLA GUTIERRES CON 32, EL PUERTO DE VERACRUZ, EXCELENTE TIEMPO PARA HOY, Y LOS TERMÓMETROS QUE VAN A ESTAR LLEGANDO HASTA LOS, LAS TEMPERATURAS MÁS FRESCAS, Y BUENO, PUES SÍ, SE SIGUEN REPORTANDO GRANIZADAS, RACHAS DE VIENTO MUY INTENSO EN VARIAS PARTES DEL PAÍS, Y ES QUE FEBRERO REALMENTE ES DE MUCHOS CAMBIOS AL IGUAL QUE MARZO, ASÍ QUE HAY QUE ESTAR PENDIENTES ANTE LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS. SEGUIMOS CON TEMPERATURAS.